A propósito de nuestra selección, Teleantioquia Noticias estuvo absolutamente en todos los partidos en los que Colombia jugó de local en la eliminatoria y también pudimos entregarles todo el cubrimiento de lo que sucedió en Buenos Aires entre Argentina y Colombia. Siempre presentes con la selección. En cada cita de la eliminatoria nuestros compañeros estuvieron ahí. Carnaval en Barranquilla, total. Aquí en las afueras del estadio se siente la música, todo volumen, los pick-up con toda la música del Joe Arroyo y los discos de la selección Colombia. Y acabamos de ver la portería hace unos segunditos. En esa portería Colombia le metió los dos goles al seleccionado peruano. Teleantioquia Noticias, Teleantioquia Deportes y a primera hora al lado de la selección Colombia. Por eso espere durante esta semana informes en directo desde Buenos Aires, Argentina. Una vez conseguido el tiquete para la cita orbital, ¿cómo no estar en el sorteo que definiría a los grupos de los 32 equipos clasificados? Después Teleantioquia Noticias fue el primer medio colombiano en llegar hasta Brasil para el cubrimiento del sorteo de la Copa Mundo. 2013, un año donde Teleantioquia Noticias se lució con sus cubrimientos dentro y fuera del arenoso. Me gusta el juego de Falcao, Tiófilo le mete la gana, Jamel Rodríguez y Cuadrao te arman a ti, tremenda tocata. Estos equipos no saben que Peker mantiene la vara para ir al Mundial. Oye, porque nos sobran las ganas, Das Cruy, oye, echa pa' allá. Colombia va pa'l Mundial con Teleantioquia, tú sabes lo mejor que hay, Teleantioquia es tu papá. Colombia va pa'l Mundial con Teleantioquia, tú sabes lo mejor que hay, Teleantioquia es tu papá.